Monseñor José Agustín Balbuena Jauregui, quien nació el 20 de mayo de 1927 en Facatativá, Cundinamarca. Hijo de Albertina Jauregui y José María Balbuena. Creció en el seno de una familia humilde, muy católica, quinto hijo y único varón de siete hermanos. Sobrino de Monseñor Buenaventura Jauregui, quien fuera auxiliar de Medellín y luego obispo de Zipaquirá. Y de Monseñor Luis Jauregui Prieto, prelado de su santidad. Hizo estudios de bachillerato en Ibagué y cursó filosofía y teología en el seminario de la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote en Ibagué el 20 de noviembre de 1949 y luego realizó estudios de sociología en Bogotá y de liturgia y pastoral en la abadía de San Andrés, en Brujas, Bélgica. En el ejercicio de su ministerio sacerdotal, desempeñó los cargos de vicario cooperador del Espinal, profesor en el seminario de Ibagué, vicario cooperador en el Guamo, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Onda, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Ibagué, párroco de María Auxiliadora en Ibagué, delegado de Acción Católica, capellán de la Normal de Maestros, asesor del Movimiento Familiar Cristiano, miembro de la Comisión de Liturgia del Consejo de Pastoral y consultor diosesano. Fue preconizado obispo de Valledupar el 14 de septiembre de 1977 por el Papa Pablo VI. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 25 de octubre del mismo año en la Iglesia Catedral de Ibagué, de manos del nuncio apostólico en Colombia, el excelentísimo señor Eduardo Martínez Somalo, de origen español y luego cardenal. Se posesionó como obispo de Valledupar el 10 de diciembre de 1977, sucediendo a Monseñor Roy Villalba. Sus tres grandes obras destacadas durante su periodo como obispo fueron el Seminario Mayor Juan Pablo II y la creación de las pequeñas comunidades eclesiales diosesanas y las comunidades de parejas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora. Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hace escaso dos meses tuve la corazonada de ir a visitar a Monseñor José Agustín allá en su lugar donde vivía. Después que salió de Valledupar, tuvimos muchas ocasiones de encontrarnos, de compartir, de visitarlo donde estaba. Y algo me decía que ya no iba a verlo más. Y me fui poco antes de iniciar la última asamblea o la primera asamblea del Episcopado un sábado para poder estar allá y estar con él en algún momento. Y le doy gracias al Señor por haberme permitido ese momento. Celebré la misa, le llevé la comunión a su lecho de enfermo, le di la absolución de sus pecados. Lo pude contemplar ahí en su cama. Y sobre todo, pude entender en la contemplación y en el silencio de haber conocido a Monseñor cuando llegó aquí con 50 años, vigoroso, y verlo ahora ahí en la cama, en las condiciones en que estaba. Digo que es una gracia para mí porque también, igual que él, todos los obispos compartimos las mismas responsabilidades. Y la palabra que acabamos de escuchar, lo pone de presente. El apóstol San Pablo lo entendió perfectamente. Primero nos dijo El amor de Cristo me apremia. El amor de Cristo me urge. No puede haber cosa más importante para mí que el amor de Cristo, que anunciar a Jesús, que llevar a todos los hombres la experiencia de este amor que me ha encontrado, que ha cambiado mi vida y que ahora de parte de él, de Jesús, he recibido el encargo de ser su apóstol. Y esta experiencia de haber sido alcanzado por el amor de Dios, por el amor de Cristo, marcó radicalmente la vida del apóstol San Pablo. San Pablo no descansó, no tuvo otra prioridad que esa, que anunciara Jesús. y podemos entender entonces sus palabras, las que hemos escuchado en la lectura que se proclamó. He combatido el buen combate. Es una manera de decir lo que Jesús también dijo en la cruz. todo está consumado. Lo que había que hacer ha sido hecho. O lo que dijo también Jesús un poco antes de la cruz, en labio de San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. San Pablo lo dice, he combatido el buen combate. He hecho la tarea bien. Hice lo que me correspondía. No fui mediocre en lo que me correspondió hacer, en la misión que se me confió. Me mantuve fiel a lo que me confiaron. pero quizá lo más importante es lo que sigue después para nosotros los obispos y para todos los que tenemos responsabilidades pastorales. El apóstol dice, ahora me espera la corona prometida. la que me va a entregar Jesús. ¿Cómo es distinta la vida de un padre, de familia, de un obispo, de un sacerdote, de un laico, de un misionero, de un evangelizador, cuando tiene muy claro en su vida que la corona y que el premio solo lo da Dios, solo lo da Jesús? Que no trabajamos por gratificaciones personales, que no hacemos las cosas por reconocimientos humanos. ¿Cómo cambia la perspectiva de un apóstol cuando sabe que el único que premia es Dios? y por eso una mamá, un papá, no esperan recompensas de nadie, ni siquiera de sus hijos, lo hacen bien. Y también un sacerdote y también un obispo y también un misionero, un evangelizador que ha dedicado su vida al anuncio del evangelio. Pero el apóstol agrega una cosa importante y dice esta corona no solo es para mí, el Señor no nos ha llamado a su iglesia, no nos ha elegido, no nos ha hecho apóstoles y testigos en función de nosotros. Aún más, la iglesia no existe en función de ella misma, la iglesia existe en función de la misión de Cristo, del plan de Dios. Es un signo para los hombres, para esta generación. esta corona que yo espero de Jesús el juez justo no solo es para mí, también es para todos aquellos y ya el apóstol aquí está metiendo a todos sus fieles, a todos los hombres, a todos los que han evangelizado, a todos aquellos que tenía que evangelizar, no solamente para mí, sino para todos aquellos que igual que yo esperan la venida del Señor. Queridos hermanos, podríamos nosotros los obispos, los ordenados, vivir para nosotros y seguramente viviríamos muy bien porque la gente nos quiere. Podríamos vivir solamente reclamando afectos, podríamos vivir solamente buscando la buena vida, sí, esa es una manera de vivir y podríamos vivir así. Pero no hay otra manera de vivir distinta a la de Jesús y que el apóstol Pablo también nos ejemplariza en esta mañana. Todos los días un sacerdote, todos los días un obispo, todos los días un misionero, sabe que su vida está indisolublemente unida a aquellos a quienes el Señor les ha confiado. Como todos los días que se levanta una mamá y un papá temprano, sabe que su vida está indisolublemente unida a su familia, a sus hijos, a quienes el Señor les dio para formar, para ayudar a crecer. no entenderíamos un papá y una mamá que pensaran de otra manera. Entonces podemos entender la preocupación del apóstol San Pablo cuando dice el amor de Cristo me apremia. Me han enviado a ser apóstol de los gentiles, de los que nos conocen a Dios, de los que no han recibido el anuncio del Evangelio. A todos tengo que ir. Como también decía Jesús, hay otras ovejas a las que también tengo que ir. Queridos hermanos, estoy diciendo esto porque si algo marcó la vida de Monseñor José Agustín fue esa convicción. Y llegó aquí a esta diócesis con esa certeza, con esa convicción. No quería otra cosa distinta que llevar el anuncio del Evangelio a todos los rincones de esta diócesis de Valledupar. A todos esos pueblos polvorientos, a todos esos corregimientos, a todos esos municipios donde no había nada y donde los pocos sacerdotes no eran suficientes ni siquiera para administrar los sacramentos. Y a nosotros los que éramos seminaristas en ese entonces nos dio facultades para también administrar los sacramentos. No solamente era importante evangelizar, sino también administrar los sacramentos. Y desde esa consideración se entiende su preocupación por llevar el Evangelio a todos. Y que los sacerdotes los poquitos que éramos y los poquitos seminaristas de ese momento fuéramos misioneros. Yo no recuerdo nunca haber pasado unas vacaciones en mi casa en mi época de seminarista. Nos teníamos que venir del terminal para la curia y ya él sabía a dónde nos iba a mandar. Y le decíamos al Señor ¿cuándo nos vamos? Mañana. Así nos formamos nosotros. y ese espíritu los pocos que éramos en ese momento lo fuimos infundiendo en los laicos en las vocaciones y ese espíritu se mantiene en esta diócesis de Valledupar gracias también al esfuerzo misionero de Monseñor Oscar. Nuestra vida de pastores la santidad con que habíamos de vivir nuestra vida no podía ser indiferente a la santidad a la que estaban llamados nuestros fieles. Queridos hermanos Monseñor José Agustín entendió perfectamente lo que hoy el Papa está insistiendo mucho cuando habla de la ministerialidad en la iglesia y cuando habla de los nuevos ministerios en la iglesia como el del catequista ya desde ese entonces empezábamos a sembrar la semilla de esos catequistas integrales que no solamente eran los que hacían la preparación a los sacramentos sino que sobre todo hacían la celebración de la palabra daban una palabra todos los días abrían la iglesia rezaban el rosario hacían celebraciones de la palabra anunciaban a Cristo iban a los velorios hacían allá celebración de la palabra eran esos catequistas que aunque no tenían ministerio si sabían cual era su misión queridos hermanos si esa fue la iglesia que aprendimos a amar desde ese momento desde esa primera hora y cuando él en su primer sus primeras palabras que el padre Brand nos recordó al comienzo dijo que quería seguir las huellas de su antecesor Monseñor Vicente no quiso decir otra cosa sino que quería ser un misionero como Monseñor Vicente y quería darle esa impronta o continuar dándole esa impronta misionera a esta diócesis de Valledupar impronta que como dije ya sigue viva en esta diócesis con los misioneros de ayer y los misioneros de hoy queridos hermanos y eso fue lo que pude contemplar ese día que lo visité no pude hablar mucho con él porque ya no hablaba solamente miraba apretaba la mano hacía gestos pero no era mucho de hablar había mucho más para contemplar porque como dice el apóstol San Pablo Cristo tiene que ser glorificado en nuestra vida o en nuestra muerte y es en nuestra vida donde Dios viene glorificado como es en la cruz donde el hijo glorifica al padre y es precisamente ahí en la muerte donde el padre resucita a su hijo y le da gloria a su hijo levantándolo de la muerte queridos hermanos lo que simplemente quiero en esta humilidad es agradecer al señor por darnos en esta diócesis de Valledupar pastores misioneros pastores ejemplares que nos han ayudado a nosotros los pastores de hoy a ir forjando este celo por anunciar a Cristo e ir imprimiendo en los fieles laicos también esa urgencia de que Cristo venga anunciado a tiempo y a destiempo y poniendo en los corazones fundamentalmente de nosotros los pastores el celo por el Señor y por su gloria que no es otra que la que Cristo venga aceptado acogido glorificado en la vida de todos los hombres queridos hermanos que la Virgen Santísima acoja a Monseñor José Agustín en su seno que ella le presente ante su hijo y le dé la corona de gloria de esta de la cual hablaba el apóstol San Pablo y que él desde el cielo siga acompañando esta diócesis acompañando a nuestro obispo actual Monseñor Oscar acompañando el prefiterio que él tuvo la ocasión de ordenar acompañando al prefiterio que Monseñor Oscar desde entonces viene ordenando acompañando a los laicos de ayer a los laicos de hoy comprometidos en la evangelización acompañando a todo el pueblo que él supo llevar hasta el final y supo testimoniar con su vida lo que el Señor le había confiado que la Virgen entonces ella nos acompañe la Virgen del Rosario y ella también haga que nosotros seamos fieles hasta el final así sea hermanos queridos oremos a Dios nuestro Padre quien resucitó a su Hijo nuestro Señor e invoquemosle con fe por la salvación de vivos y muertos diciendo Padre escucha nuestras súplicas Padre escucha nuestras súplicas para que la Iglesia a través de la predicación anuncie sin desfallecer el mensaje del consuelo y la esperanza Padre escucha nuestras súplicas para que el Señor Dios libre al orden entero de las guerras y violencias Padre escucha nuestras súplicas para que aquellos hermanos que sufren espiritual o corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios Padre escucha nuestras súplicas para que Dios se digne de librar a su siervo José Agustín Balbuena del reino del reino de las tinieblas y del lugar de las penas Padre escucha nuestras súplicas para que Dios se digne misericordiosamente olvidar todos sus pecados y admitirlo en el reino de la luz y de la paz Padre escucha nuestras súplicas para que lo corone de felicidad y lo admita en la asamblea de los santos y elegidos Padre escucha escucha nuestras súplicas para que el Señor reciba a nuestros parientes y benichores difuntos en la claridad de su gloria Padre escucha nuestras súplicas para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor Padre escucha nuestras súplicas Dios Creador y Redentor de los hombres concede a tus siervos cuanto te han pedido con fe y esperanza por mediación de tu Hijo quien vive y reina por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas en esta celebración hemos escuchado la palabra de Dios escrita para nuestro consuelo y salvación con fe hemos elevado nuestras súplicas a Dios y hemos celebrado el sacrificio Redentor de la Eucaristía por nuestro hermano José Agustín Obispo a quien ahora le damos el último adiós aunque nos embarga ciertamente la tristeza de la separación nos fortalece la esperanza de que siendo un solo cuerpo en Cristo ni siquiera la muerte nos separa esperemos pues por la misericordia de Dios encontrarnos de nuevo con él en el reino de los cielos oremos con fe y esperanza que se nos acompañe de la fe 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 Padre Santo, te encomendamos a tu hijo, nuestro hermano José Agustín Obispo, para que después de haber muerto, para este mundo viva para ti. Ya que por la fragilidad humana cayó en el pecado, tú que eres la misma bondad, dígnate perdonarlo. Por Jesucristo nuestro Señor, dadle, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Por la misericordia de Dios, nuestro hermano José Agustín, descanse en la paz de Cristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Que sea bendito el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.